Muy buenas tardes compañeros en el estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces noticias, precisamente arriba hasta el barrio Brisas de La Paz porque la comunidad frente al desbordamiento de uno de los caños de este sector ha tomado la decisión de pavimentar esta vía principal para poder vivir cómodamente y eso con los mismos recursos de la misma comunidad, de los mismos habitantes de este sector. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos acerca de esta pavimentación. Esto se hace, la comunidad se ha hecho esto porque por el desbordamiento de la quebrada hemos pedido ayuda al gobierno y nunca nos han apoyado a esto. Entonces a raíz de eso, que usted sabe que todo el mundo quiere vivir a su cómodo pues esto ha sido esfuerzo de toda la comunidad. Pues la problemática que tenemos es cuantas veces llueve demasiado duro el caño se nos desborda porque allá en la salida del puente está saturado de demasiada tierra. Debido a las fuertes lluvias en meses pasados, este caño se encontraba al borde de las casas. Precisamente la comunidad ha tomado esta decisión de construir y pavimentar esta vía principal para que no se siga presentando esta problemática. Ellos hacen un llamado a la administración distrital para que les ayude a construir esta vía principal. Esto lo estamos haciendo con la comunidad, necesitamos un apoyo de la alcaldía para que lo colabore, lo que más se pueda para continuar la pavimentada hasta allá como lo verá. Y no gracias, de verdad ahí vamos a poquito a poco y terminamos acá lo que cuesta la calle y sí, ahí vamos a poquito a poco, necesitamos un apoyo de la alcaldía para ver si nos echa la manito con el barrio para sacar este barrio adelante con la pavimentada más o menos, que no vean tanta humedad, tanto charco cuando llueve. Esta comunidad ha quedado sin los materiales correspondientes para construir esta vía principal. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de la administración frente a este tema. Informó Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.